¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Otra Met Gala y otro año que Kim Kardashian logra acaparar las miradas y la atención de todo el mundo. Sin embargo, la empresaria también se convirtió en meme, haciéndose viral una foto de ella hablando con su hermana Kendall Jenner, admitiendo que en realidad no podía ver nada. Por eso hoy te presentamos Kim Kardashian revela la verdad de su foto viral junto a Kendall Jenner en la Met Gala 2021. Uno de los looks que más causó controversia durante la Met Gala 2021 fue el de Kim Kardashian, siendo un look completamente negro de pieza a cabeza de Balenciaga. Y el muy comentado conjunto le dio la vuelta al mundo, siendo blanco de innumerables memes desde el momento en que salió de su hotel para dirigirse al Museo Metropolitano de Arte. Pero sin duda, una de las imágenes más comentadas fue en donde se encuentra con su hermana Kendall Jenner, quien al ser más alta que ella y traer tacones se agacha un poco para poder ver el rostro cubierto de Kim, por lo que muchos bromearon con el hecho de que la madre de North no podía ver a la modelo. Y lo más chistoso de la situación es que eso fue realmente lo que sucedió, Kim no podía ver nada. De hecho, fue el día de ayer cuando la socialite compartió en sus sister stories varios memes para luego compartir dicha imagen y revelar lo que Kendall le estaba diciendo. Kendall me estaba hablando por mi nombre y no podía ver quién era, pero vi el contorno de su vestido brillante, escribió Kim. Aunque otro hecho que causó controversia es que la protagonista de Keeping On With The Kardashian posara en las escaleras del Met junto a un hombre también cubierto de negro de pieza a cabeza, lo que hizo creer que dicho hombre podría ser su ex esposo Kanye West. Pero más tarde se reveló que el hombre misterioso era el director creativo de Valenciaga. Además, una fuente le reportó al portal de Noticias People que fue Kanye quien los presentó. Aunque Kanye no asistirá esta noche, su presencia se sentirá en la alfombra. Fue Kanye quien le presentó a Kim a Demna y fue fundamental en la relación recién formada entre ella y Valenciaga, aseguró el informante. De hecho, el propio Kanye reaccionó al atuendo de Kim compartiendo en su cuenta de Instagram un par de fotos de su ex esposa. Así que sin duda alguna, Kim Kardashian lo volvió a hacer, volviéndose tendencia en todo el mundo. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.